Y vamos a empezar la tarde con una serie de ponencias de grandes empresas que están trabajando en innovación. Para empezar, empezaremos con Jaime Cabero, que es el presidente de la aceleradora Mentor Day, y que además nos va a conducir el resto de ponentes que nos encontraremos a lo largo de la tarde. Así que os dejo ya con Jaime para comenzar con el programa. Jaime, cuando quieras. Bueno, ¿se me oye? Sí. Pues muchas gracias por la presentación, que me la he perdido porque yo no he llevado los auriculares. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a compartir una primera media hora en la que me gustaría que conocierais cómo está el ecosistema de innovación, el que nos va a ayudar a salir de esta crisis. Y luego después tenemos cuatro primeras espadas, espadas dentro de la tecnología, que nos van a contar casos de éxitos y con los cuales compartiremos otros 40 minutos. Bueno, yo soy el presidente de Mentor Day. Esto desde hace unos añitos, porque hasta ese momento yo me he dedicado toda mi vida a montar empresas. Entre ellas, directo consultores. Bueno, me voy a quitar la mascarilla, que me parece que tenía permiso. ¡Oh, qué alivio! Bueno, pues hasta hace muy poquito, pues yo me dedicaba a montar empresas. Una de ellas, seguramente conoceréis, es Directo Consultores, que es la empresa líder en turismo, en gestión de fondos públicos al sector turístico. Llevamos 25 años. Y bueno, pues desde que terminé ingeniero, hice mi MBA, pues me he dedicado a montar empresas. Y también ayudar a otros a que monten las suyas. Entonces, un buen día, pues se me ocurrió montar una ONG. ¿Vale? Una asociación sin ánimo de lucro. Veo que... Vale. Una asociación sin ánimo de lucro, en la que nos hemos ido incorporando voluntarios, profesionales, expertos, empresarios, gente que nos hemos dado ya bastante batacazos, hasta el punto de que en muy poquito tiempo somos 833 empresarios colaborando de esta manera. Muchísimos somos mentores, entendiendo por mentor como el que acompaña a una startup, ¿no? Expertos en marketing, fijaros los números. O sea, somos 600. Ves que las cifras hay gente que es mentor y a la vez es experto en ventas. O el tema de la financiación que es tan importante, pues somos otro montón de expertos que ayudamos, ¿no? A que las startups consigan financiación. O sea, podéis ver que esto es un movimiento que empezó tímidamente, pero que hoy aglutina a muchísimos voluntarios, todos somos voluntarios, todos vamos sin ánimo de lucro y con el único propósito de ayudar, ¿no? Esta es la evolución, para que veáis un poco el número de startups. En nuestra web es espectacular. O sea, ahora mismo estamos casi en un millón de visitas de emprendedores que la visitan, que se interesan por los contenidos que generamos. A nivel de startups inscritas, podéis ver, no sé si lo veis, que ha ido creciendo, pero el año pasado y por el COVID tuvimos un bajón. O sea, el COVID provocó una reducción enorme en el número de startups turísticas, enorme. Nosotros lo padecimos y, bueno, pues de 2.700 pasamos a 2.200 inscripciones. A nivel de empresas impulsadas que han pasado por nuestros programas, pues estamos en 200, más o menos, en estos dos últimos años, pero gracias, entre comillas, al COVID, pues hemos hecho todo online, lo hemos hecho escalable y ahora mismo estamos ayudando al mes a unas 80 startups, ¿vale? en el programa de aceleración. Eso significa que este año acabaremos con unas 600 empresas aceleradas. Veis que un movimiento tipo ONG formada por voluntarios, pues puede llegar muy lejos, ¿no? Este es el objetivo que tenemos para este año, impulsar mil, llegar a mil impulsadas. Somos una aceleradora un poco peculiar, somos una aceleradora de impacto. O sea, nosotros no cogemos participación de las startups, aceleramos de forma gratuita. A nosotros lo que nos importa es que esa startup genere empleo, cree empleo. Medimos el impacto en la sociedad. Y si os fijáis, 6.000 empleos creados, pues es una cifra bastante alta en este tiempo tan corto, ¿verdad? Con los 830 colaboradores. Mirad, este es el ecosistema de innovación. En la crisis de las .com, en los 90, si os acordáis, se hablaba de la hélice, de la triple hélice, ¿no? Se descubrió que uniendo gobierno, empresas y universidad, colaborando, ¿no? Como una hélice, pues de ahí surgió muchísima innovación. Silicon Valley, Israel, ¿no? Y ese fue el origen, pues de estos entornos de innovación. Desde entonces, desde ese año 90 hasta hoy, ha evolucionado mucho y en el ecosistema han aparecido muchos más agentes, ¿vale? Que los tenéis ahí representados a la derecha. Os lo he ordenado de una forma muy peculiar. Os lo he ordenado según el valor que dicen las startups que les aportan. ¿Vale? O sea, de esas 2.000 startups que se nos han inscrito en este año, les preguntamos, a ver, de los agentes del ecosistema, ¿quién es el que te aporta valor y te ayuda? Entonces, fijaros que en primer lugar están las aceladoras, luego está la financiación, lógicamente el dinero es lo que más necesitan, los mentores, el acompañamiento, en tercer lugar, mejora de competencias emprendedoras, formación, el asesoramiento, asesores, y los inversores están en el sexto lugar, ¿eh? Y los eventos, fijaros, vamos a entrar un poquito en cada gente, para ver cómo está, qué cambios ha habido y cómo todavía hay gaps que tenemos que ayudar. En España ahora más o menos habrá unas 200 aceleradoras, ¿vale? Que estén verticalizadas en turismo 10. Y con el COVID hubo un frenón y, de hecho, muchas, yo no sé si volverán a convocar sus programas de aceleración. Nosotros que sepáis que el programa de aceleración de turismo está abierto y empieza el lunes, lunes 24. Luego, si algunos, ¿quiénes sois startups y queréis impulsar vuestro proyecto? Tenemos dos, tres, vale, cuatro, algunos ya os he conocido. ¿Y quiénes sois empresarios, profesionales, que os interesa este mundo de la innovación, la tecnología? Aquí mis compañeros de mesa, fenómeno. Todo es necesario, las startups y también los colaboradores. Bueno, pues que sepáis que el lunes comienza un nuevo programa de aceleración y que las inscripciones están abiertas. Me parece que íbamos por 350 startups inscritas y elegimos, para el programa, elegimos 90 colaboradores. De los 800 que somos, 90 son los que se van a sentar con estas startups durante el programa, que son tres semanas, ¿vale? Luego lo vemos un poquito más en detalle. Bueno, pues de las aceleradoras que hay, algunas son corporativas, como vamos a tener el gusto de conocer. Otras son públicas, aceleradoras públicas, que lo que buscan es que la región genere economía, que vengan startups, ¿no? Como la Gallega o Sol o la Costa del Sol. Y otras son de impacto. Y ahora mismo de impacto nosotros somos la número uno. ¿De impacto qué significa? Que somos gratuitos, no cobramos y que lo que nos interesa es generar empleo, generar economía, generar riqueza. Y eso es lo que con el COVID, pues sí, con la destrucción de empleo, pues es lo que más hemos visto que se necesita, ¿no? En cuanto a eventos, que veíais que era algo muy necesario, yo cuando empecé con el tema de emprendimiento no existía ningún evento para emprendedores. De hecho, éramos como una cosilla rara, ¿no? Antes del COVID había cierta saturación, había demasiados eventos. Y ahora mismo para startups yo he hecho en falta que vuelvan a aflorar muchos más, ¿vale? Porque en estos eventos lo que se da es mucha visibilidad a la innovación, a la tecnología, ¿no? Y si os fijáis, en estos eventos se presentan, pues, miles, ¿no? Ayer, por ejemplo, el de la Organización Mundial del Turismo, el evento que culminó ayer con 10 startups ganadoras, pues se presentaron 10.000 startups de 100 países, ¿vale? Claro, es decir, vale, 10 ganadoras. Las ganadoras van a ir fenomenal, van a recibir un montón de financiación y todas las demás. ¿Qué pasa con todas las 9.900? Bueno, pues esas 9.900 es donde nosotros, como acelerador de impacto, en lugar de ir a por las ganadoras e intentar crear el nuevo Facebook, el nuevo Google, nosotros lo que hacemos es ayudar a las olvidadas, a las perdedoras. Y esto a veces cuesta decirlo, ¿no? Todo el mundo se enfoca en la líder, en la ganadora, pero donde realmente se genera empleo y donde hay más posibilidades de que salgamos adelante es con las 10.000. Bueno, aquí tenemos... No sé si puedo yo ejecutar o no. ¿Le doy a...? A la siguiente, ya se ve. Ah, vale, ah, qué bien. Bueno, esto es una emprendedora venida de Brasil que participó ayer. ¿La oís? Bueno, es una emprendedora, la ganadora del concurso que os digo de la OMT. Ha participado en el programa de Mentor Day, ha visto que España es el puente perfecto para entrar en Europa y la tenemos ya por aquí, estará por los pasillos. Yo quería que hubiese participado, ¿no? Como caso de éxito, la tenemos ya creando su empresa y creando empleo aquí. Utilizando de la inteligencia artificial para hacer match de intereses, para que las conexiones tengan más sinergia. Nosotros ganamos la competición global de startups de turismo de la OMT y participamos de la aceleración de Mentor Day, que fue muy importante para nosotros en lo paso que estamos de internacionalización. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues esto es algo que hemos descubierto, que somos el puente para Latinoamérica, que somos el lugar adecuado para crecer en Europa, empezar por España. Y nosotros como ONG hemos descubierto que cuando una startup viene de Latinoamérica y se establece en España, pues crea empleo aquí, que nos viene muy bien, que tenemos un desempleo brutal, y crea empleo también allí. Y entonces estamos encantados. Hola, me llamo. Ok. Bueno, en cuanto a los business angels, a los inversores, aquí el dinero es miedoso. O sea, a nadie le gusta poner dinero en su bolsillo y perderlo. Entonces, hemos pasado una situación en la que teníamos 150 inversores localizados, identificados, pues se nos ha reducido bastante. O sea, ahora tendremos unos 30 inversores, business angels, interesados en poner dinero en el sector turístico. Vale, o sea, la reducción ha sido bastante grande y aquí necesitamos que vuelva a haber otro chute de alegría, porque se invierte por contagio. Yo invierto a través de Draper, que es un fondo, para los que conocéis, es uno de los principales fondos de Silicon Valley y Draper en el sur de Europa, pues lo representamos entre varios socios. Hemos invertido en turismo, ahí tenéis cuatro casos, Hollanders, Flickwood, que están un poquito paradas, o sea, que el COVID sí que les está afectando, pero hay otras dos, que van como una moto, Traventia y Bootjump. Pero como una moto os digo, que han sabido pivotar, cambiar, usar la tecnología, usar la innovación, para estar en una posición realmente de ventaja y de crecimiento. O sea, que no todo dentro del turismo está afectado y gravemente afectado al COVID, sino que, como buenos emprendedores, han sabido encontrar el camino. Bueno, ahí tenemos a Madeos Ventures, que luego ya tendremos la oportunidad de conocer de primera mano. Fijaros un poco en la gráfica de arriba, a la izquierda. Esto es de Bank Inter Innovation, ¿vale? Tiene una información buenísima sobre las inversiones que se van haciendo y esto es inversión en startups. Va por cuatrimestres. ¿Veis cómo al principio del año pasado había un volumen de inversión y una alegría invirtiendo en startups turísticas brutal? Con el COVID empezó a bajar hasta llegar a parte de ante cero. Se dejó de invertir en startups, literalmente. O sea, no había un inversor valiente que dijese yo voy a poner dinero en una startup. Pero fijaros, este primer cuatrimestre de arranque en el que estamos es brutal el crecimiento. O sea, la buena noticia es que la famosa V existe, no es una U ni una L que ya se produjo y que estamos ya remontando y que esperamos contagiar a mucha gente para que vuelva a invertir en startups. Porque es una figura ahí tenéis las seis inversiones más importantes en startups turísticas en este cuatrimestre. Bueno, en cuanto a los mentores ese profesional ese empresario que tiene conocimientos que tiene experiencia y que desea compartirla con alguien que está empezando os digo que somos porque yo soy mentor también una figura imprescindible. hemos auditado mil relaciones de acompañamiento auditado por Pete Marwick y el fracaso se reduce a la mitad. O si queréis contar un positivo se multiplica por dos el éxito de aquellas startups que son acompañadas por un mentor. Entonces, es una figura totalmente necesaria nos faltan muchos mentores por eso estamos organizando cada mes un taller práctico para todo el que se quiera acreditar para todos los que habéis levantado la mano y somos empresarios empresas tecnólogos que sepáis que hay una metodología de acompañamiento muy chula muy divertida que en cuanto la aprendes pues todo ese conocimiento que tenéis ese expertise lo volcáis en una startup y en un acompañamiento de un año conseguís que sean casos de éxito ¿no? Y os invito hay un taller siempre a mediados de mes es totalmente gratuito somos ya unos 200 mentores y en cada taller acreditamos a unos 20 más o menos nuevos o sea que invitados estáis a inscribiros en Mentor Day En cuanto a la formación la universidad que era la hélice gorda del comienzo aquí ha habido un cambio muy grande y la universidad se nos ha quedado un poco atrás porque lo que necesita el emprendedor es mejorar sus competencias sus skills no tanto conocimientos hoy ya tenemos un montón de vídeos de charlas pero lo que necesita el emprendedor es mejorar sus competencias emprendedoras analizar riesgos ver oportunidades y es muy complicado es muy complicado desde una universidad es muy complicado adiestrar a una persona para que mejore para que adquiera hábitos para que adquiera hábitos para que mejore como emprendedor entonces ahí la universidad se nos ha quedado un poquito un poco atrás si veis un poquito el perfil de quien emprende cuál es su formación de los másteres de las escuelas de negocios nos ven un 30% que es muchísimo en España tenemos unas escuelas de primer orden yo vengo del instituto de empresa y la verdad es que ya cuando hice el máster hace muchos años ya el emprendimiento estaba como algo que era bueno y necesario y desde entonces pues han creado un montón de metodologías además de ladrillo de edificios dedicados al emprendimiento en las universidades públicas queda mucho son las grandes generadoras de patentes pero curiosamente esas patentes no llegan al mercado se investigan pero le falta esa visión del cliente y luego le falta ver que el emprendimiento es algo bueno yo creé el primer programa de emprendimiento en una universidad pública hace 23 años ¿vale? me costó muchísimo meter el programa en un máster porque los profesores de la universidad pública veían que tenían que formar alumnos para ser grandes directivos no alumnos para crear peluquerías y tiendas esta concepción del emprendimiento todavía se sigue viendo en algunos sitios en FP es donde tenemos en España el gran foco del emprendimiento ahora mismo son solo el 28% de los emprendedores pero hay un plan con los Next Generation los nuevos fondos hay un plan de crear 1200 aulas de emprendimiento que están ya en marcha están funcionando y además con un concepto muy bueno de trabajar competencias de Lean Startup de todo lo que sabemos que funciona en emprendimiento por ahí tenemos muchas muchas esperanzas bueno con las Startup deciros que a nosotros pues pasaron de ser el 11% de todo lo que nos está en las turísticas de ser el 11% a ser el 8% o sea que esto también va por modas claro el turismo da dinero va bollante y todo el mundo se apunta al sector el turismo va mal es más afectado pues es asusta y echa para atrás entonces esperemos que ahora ya cambie totalmente esto bueno pues en cuanto a la administración pública sabéis que aquí nos viene pues un montón de dinero de los nuevos fondos hay varias charlas dedicadas a ello por eso no quiero entrar van a coexistir tres tipos de fondos tres con tres reglamentos diferentes y van a tener que empezar a salir ahora un montón de convocatorias vale esas convocatorias van a ser bastante complejas y ahí tendréis que estar al tanto para ver cuál os encaja y de dónde podéis obtener financiación yo creo que os digo que todavía quedan bastantes gaps bastantes gaps o sea por ejemplo a la administración si coges en una región le llega dinero de Europa y le llega dinero para startup para emprendimiento y entonces ese dinero llega al ayuntamiento a la diputación al cabildo a las cámaras a la COE y a todas para hacer lo mismo todas para hacer lo mismo es decir que tú vas por la calle en una región y te encuentras con que el de la cámara el del cabildo el otro todos te atacan te abordan para ofrecerte lo mismo no hay especialización de dinero y esto pues es un gap bastante grande al final no sabes a quién arrimarte quién te va a aportar y en el País Vasco que es donde yo vengo pues se habla de bienismo de demasiadas ayudas yo cuando terminé la carrera de la cuadrilla solo hubo una ovejilla negra que se empezó a trabajar en una gran empresa todos los demás montamos una empresa como una salida natural normal os hablo del País Vasco de hace 25 años hoy el País Vasco está en la cola de emprendimiento vale en la cola donde menos se emprende y se habla se habla de bienismo se ha dado tantas ayudas el mercado laboral ofrece tan buenos trabajos con tan buenos sueldos que para emprender pues hace falta ser un gran aventurero o tenerlo de vocación bueno hay un montón de centros tecnológicos que están funcionando de maravilla y a nivel de tecnologías yo no quiero entrar mucho porque luego tenemos de primera mano los generadores de tecnología sí que esta encuesta os puede ayudar mucho esto es lo que en el sector turístico son las tecnologías que se consideran de mayor impacto Big Data inteligencia artificial realidad virtual y como retos y oportunidades de estas tecnologías pues está sobre todo conocer mejor al cliente y ser capaces de personalizar vale de personalizar la oferta y satisfacer mejor al cliente vamos a ver este caso de éxito esto es una startup en la que hemos invertido a través de Draper la hemos acelerado en Mentor Day se vino a Canarias porque le parece que el entorno y el hub es estupendo y fijaros como ha escapado de la crisis hola soy Cuarto responsable de relaciones en TVFAN y un placer estar aquí muchísimas gracias en TVFAN somos proveedores de Checking on Time desde hace 7 años y nosotros vivimos un proveedor de Checking on Time hablan de muchos efectivamente desde hace 7 años todos estamos con nosotros resulta que por la pandemia todo era decir a un centro de triumbre pero realmente en mayo todos los hoteles necesitaban tener una solución como la nuestra lo cual es un gusto y un crecimiento de aproximadamente 400% de nuestra facturación y que hacemos con eso pensamos bueno pues hemos cualificado nuestro equipo y desde hace un año lo que estamos trabajando con un nuevo producto que se llama Integration Cup y que nos ha permitido integrarnos con plataformas como www.duki.com o MTS ahora mismo lideramos el mercado de Checking Online y esperamos producir como dice nuestra misión el Checking Digital para el 100% de vuestros muertes sea como sea solicitando al serba muchas gracias bueno veis que lo que hay es aprovechar que el contacto del cliente con la recepción es peligroso pues han desarrollado una tecnología han pivotado porque iban por otro camino estaban cerca daban una solución cercana pero han pivotado y ahora están vamos que no he podido traerlos del éxito y de cómo crecen bueno el informe GEM es el informe de referencia del emprendimiento compara 50 países y hay un informe que se publica ahora el día 11 que yo tuve la suerte de leerlo una vez cuando terminé de leerlo digo me tiro por la ventana me corto las venas me suicido y dije no voy a volverlo a leer porque seguro que hay cosas positivas o sea el emprendimiento en los 50 países es muy mal pero turismo y España lo peor a pesar de eso como buenos emprendedores siempre vemos la parte llena del vaso ¿verdad? el vaso siempre está medio lleno y la parte llena es donde hemos encontrado pues primero que hay muchísimas empresas startups que el COVID les ha beneficiado y que crecen que han sabido buscar oportunidades nosotros estamos teniendo el doble de solicitudes el doble de startups que nos piden ayuda estamos ya en 400 startups que nos llaman a la puerta a Mentor Day para que les ayudemos vale y luego hemos descubierto que somos la puerta y la vía de entrada en la TAM voy a fijaros otro caso de éxito hola soy Jaime creo de la plataforma de alquiler de barcos Bowjump y aunque nosotros hemos sufrido muchísimo los primeros meses de la crisis del COVID actualmente si nos comparamos con 2019 hemos aumentado tanto los niveles de facturación como la rentabilidad y básicamente gracias a tres puntos el primero es la automatización de procesos y la implementación de tecnología la segunda es gracias a que el producto que nosotros trabajamos que es el barco privado es una alternativa muy buena ante las masificaciones y el tercer punto es gracias a la apertura del mercado italiano donde ya crecemos más de un 300% no es momento de frenar sino de acelerar está claro que no han leído el informe GEM ¿verdad? por si no estarían en casa esperando a que alguien le salve o a que los fondos europeos le inunden los bolsillos ¿no? bueno estos son los motivos del fracaso de por qué fracasan las startups y esto es importante que lo tengáis en cuenta fijaros la columna de la izquierda son las causas reales reales las que vemos y a la izquierda son lo que cree el emprendedor por lo cual puede fracasar fijaros la primera causa nos llama un poco la atención porque la gente hace cosas que el mercado no quiere todavía al día de hoy tenemos montones de emprendedores con startups muy tecnológicas que hacen producto y hacen tecnología y hacen producto y producto y lo hacen de espaldas al cliente sin ver lo que quiere el cliente sin solucionar un problema sin atender una necesidad y esto está en el gran origen del fracaso de las startups hoy en día nosotros esto claro el programa lo tenemos diseñado para ir solucionando estos desajustes ¿no? el primer motivo de fracaso que creen los emprendedores es porque no tienen un modelo de negocio claro este estudio es muy interesante y como la presentación no lo vais a tener yo ahí os lo digo para que lo veáis el por qué fracasan las startups y para que no os pase lo mismo bueno el programa de aceleración que nosotros hacemos son tres semanas vale son tres semanas desde el momento que alguien se inscribe empieza ya a recibir tips consejos de expertos de expertos según sus necesidades en vez de recibir tips personalizadas y luego son tres semanas tres semanas muy intensas vale seguimos el modelo de Google Sprint Sprint cómo lanzar ideas al mercado en cinco días es un modelo muy curioso el primer día revisamos el modelo de negocio vale para que se ajuste al mercado para que responda a una necesidad el segundo día nos centramos en la viabilidad viabilidad económica visteis que la tesorería la falta de liquidez no falta de rentabilidad falta de liquidez de me he quedado seco me he quedado sin dinero pero si eres súper rentable y los clientes te quitan el producto ya 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 pero me he quedado sin liquidez por falta de previsión pues es lo que lo que trabajamos el segundo día con temas de innovación tecnología vender vender y volver a vender y volver a vender y vender y vender que es la gasolina y lo que mueve cualquier empresa y a veces se olvida luego después cuando ya no queda más remedio nos vamos a la financiación y la interacción y al final trabajamos las competencias emprendedoras de forma horizontal a lo largo de todo el programa este es el programa tres semanas y luego un año de acompañamiento vale tenemos una metodología muy curiosa muy hemos hecho 56 programas yo empecé a ayudar a emprendedores hace 20 20 largos y siempre preguntando cómo mejorar cómo aportar más valor y el resultado la verdad es que es un programa que que consigue que los proyectos lleguen al mercado tenéis un montón de beneficios de premios es un programa selectivo se presentan 400 pero luego si vais viendo hay 30 que reciben premios y mentor 15 que son los que se sientan de forma personal con 60 expertos en diferentes y hacen speed mentoring vale luego hay un invest day con inversores que esperamos poder atraer a muchos inversores del sector turístico que se va a ser el día 10 y luego un evento de networking que ahora mismo se ha convertido como en la misa del emprendedor porque es el primer jueves de cada mes primer jueves de cada mes nos reunimos un montón de personas interesadas en el mundo de la innovación las startups y vivimos una sesión de networking online donde a través de un algoritmo y de inteligencia artificial hacemos matching o sea hacemos de celestinos y vamos casando a unos con otros porque vemos lo que unos quieren con los que otros necesitan y los vamos y la verdad que es un evento que se ha hecho un hueco y es imprescindible y yo sin más bueno aquí tenéis Canarias como no ya veis que tengo un gran acento canario ¿no? yo hace muchos años descubrí que en Canarias es donde actualmente tenemos el hub más importante y más interesante para las startups no solo porque se vive de maravilla con el mejor clima del mundo sino porque tenemos la mejor fiscalidad que hay la deducción a la innovación es la más alta del mundo y se permite convertirla en cash en subvención a fondo perdido hasta un 80% de todos los gastos que hayas hecho en innovación las subvenciones que vienen de Europa están limitadas por un mapa que fija el máximo de subvención por región Canarias tiene el límite más alto ¿vale? hay talento tiene un mercado estupendo para validar para hacer pruebas y luego bueno hemos creado el primer programa Softlanding donde ayudamos a latinoamericanos a que a que crezcan en en Europa y yo como ya estamos justo en ya no voy a poner más casos prácticos y de éxito y quiero dar la entrada y la bienvenida que voy a quitar esto bueno invitaros al que quiera que el programa está abierto en la web ¿vale? en mentorday.es el que quiera colaborar como experto que que se postule y que hable de su expertise y el que quiera que su startup sea acelerada y recibir ayudas pues están con los brazos abiertos y vamos a hablar de tecnología ¿no? que tenemos unos ponentes imponentes ya esperando a tomar asiento que ya os voy invitando y ¿qué os parece? venga pues me encantaría que Julia ¿eh? un segundito que me cojo mi chuleta y así os voy os voy a llamar a todos y subís pues Julia la vicepresidenta y directora general de American Express me encantaría que que suba y nos acompañe luego Frank no sé si llegó fenomenal Frank Damadeus justo llegando Just in Time bienvenido y ahí tienes asiento Agustín Gil de Siemens bienvenido gracias y Pablo Pablo Soto de Vodafone bienvenido y bueno ahora vamos a conocer a los grandes generadores de tecnología de innovación pues al final nosotros somos una ONG y hacemos de intermediarios pero ellos son los verdaderos protagonistas pues me encantaría Julia que que nos compartas un poco y y y y